Aquí sigo bien pendiente de la empresa Miloteando unas buenas avionetas Por los aires me verán pasar seguido A la ordena que andamos bien al tiro El negocio se ha expandido con los güeros Toneladas por millones de dinero Soy humilde, nunca he sido mala gente A mi familia siempre la traigo en la mente Viajando en aeronaves de primera Así es como he repartido la mereja Muchos contactos son los que tengo yo Por Florida, California y Nueva York Por los cincuenta estados hoy conocido Me apodan el aviador Aquí andaremos surcando los cielos Así es y así será Equipo X A mi hermano mucho yo le agradezco Por haberme enseñado todo esto Sé que pronto vas a poder salir libre Y enfiestarnos como un día tú lo dijiste Ahora que llevo las riendas del negocio Siempre trato de coordinar muy bien todo Siempre trato de coordinar muy bien todo Carnalito sé que estás muy orgulloso Porque todo va marchando a su modo Se encendieron las turbinas Allí encargo En unos días más regreso a festejar Una banda que me toque mis canciones Cuando vuelva los quiero al tiro plebones Por este año ya fueron varias misiones Y el hangar está de vacaciones